¡Huevo Uñando Bikers! ¿Qué tal amigos de Uñando Bikers? Pues nos encontramos probando la Dominar 400 aquí en Vallas Tlalpan Nos invitaron los amigos de Vallas Tlalpan Dijeron, eh brother, vente para acá Estamos haciendo unas cuantas pruebas de manejo con la Dominar La quieres probar, la quieres sentir Y pues yo dije, ah claro, claro que por supuesto que desde luego que sí amigos Entonces bueno, vamos a ver qué tranza Yo tuve la oportunidad de probar esta motocicletita allá en los Dinamos Fue un trayecto más o menos pequeñito en algunas de las avenidas ahí de los Dinamos Está muy boscoso Había un poco de reto en aquella ocasión porque bueno pues Las calles allá pues están como que todas mojadas Hace frío, pavimento mojado, pavimento congelado Pavimento con este, con lama Entonces pues sí está medio complicado en esa situación Pero bueno, ahora me toca probarla en su ambiente urbano Urbano, 100% urbano Me dice el brother, puedes manejarla como tú quieras Le puedes meter duro, le puedes meter tranquilo Le dije, bueno, yo le voy a meter tranquilo Porque la verdad este, yo no soy muy atrabancado, ya lo saben ustedes amigos Pero bueno, vamos a ver qué tranza con esta motocicleta De momento amigos, los topes me los he pasado como que un poco medio rápido Me los he estado medio volando Y pues la amortiguación bien No le truena nada a la motocicleta La tienen súper bien ajustadita Dijeron, ajustala bien, ajustala bien para los huevoneando bikers De la motocicleta amigos, pues les puedo decir que me encanta mucho El doble tablero que se maneja Uno en la parte del manillar Y otro en la parte del tanque Doble tablero digital En el tablero de arriba, pues ya saben Se muestran las revoluciones por minuto A las que va la motocicleta Se muestra el indicador de tanque de gasolina Y bueno, en la parte de abajo Donde está el tanque de gasolina En esta parte de aquí Se puede ver el engranaje, la hora y los kilómetros recorridos Está bastante perrón O sea, doble, doble tablero digital O sea, se ve muy loco eso, la verdad Yo no me esperaba una cosa así de una motocicleta Está curioso, es una forma de innovar Bien hecho ahí Bien hecho ahí Vaya, se la están rifando con ese pequeño detallito ¿Qué otra cosa? La amortiguación ya les dije que se siente súper bien Los cambios, suavecitos A ver De hecho ahorita, déjenme Voy a probar ahorita en un semáforo ¿Qué tan difícil es encontrar el neutral Cuando estás completamente, pues, en alto, ¿no? Estoy en tercera Suponiendo que estamos en primera, ¿no? No, sí, primera Ya estoy aquí separadito Vamos a ver Neutral, no me decepciones Oh, suavecito, ¿eh? Luego, luego Nada de que le cuesta trabajo, ¿eh? Vean, ahí está Primera ¿Qué quiere el neutral? Ahí está Nada de estar batallando No batallas para nada con eso, ¿eh? Luego, luego se encuentra el neutral Inche Tekken, güey La Tekken, güey Creo que cualquier video que hago Siempre le he hecho mierda a la Tekken Pero bueno, esta motocicleta Una perronería Lo vieron No es cromar por cromar Ahí está Lo vieron ustedes Neutral Tiene una altura bastante adecuada Creo que es una altura Muy idónea Para, pues, ahora sí Que cualquier persona No es una motocicleta Que requiera una gran altura Ni tampoco Una motocicleta Que se sienta muy chiquita Aquí el brother se va a adelantar Porque le va a decir Por dónde es donde hay que ir Entonces La motocicleta se siente muy bien La ergonomía La postura La postura, amigos Es completamente erguida Es más Vean a ese brother A ver Me le voy a sacar Para que lo vean cómo va Va súper relajado O sea El concepto de esta motocicleta Es para viajar Entonces Vean, vean O sea, vean al brother Cómo va Vean Vean su postura Vean nada más Como que la postura Se ve bien Erguido Perfecto No te cansas para nada, amigos Entonces La postura es bastante cómoda En esta motocicleta, ¿eh? Frenos de disco En ambas llantas De la Dominar 400 Bastante bien La sensación de respuesta De la motocicleta Está bastante bien Me gusta mucho En la ciudad Se ocupa mucho La verdad Ese tipo de acelerones rápidos La capacidad de respuesta De esta motocicleta Está súper bien Para la ciudad No es de que te quedas rezagado Que requieras un rebase rápido Lo haces Lo haces así Sin problemas Tal vez con algunas 250 De algunas otras marcas Pues sí cuesta un poco más de trabajo Pero en esta motocicleta En particular O sea Es 400 ¿Cómo puedes decir Que no vas a poder rebasar? Agustamente Y tranquilamente Con una motocicleta De estas Y los colores Ya saben, amigos ¡Espale! Un tope Frenado así En seco Y respondiendo Como debe de ser Y bueno amigos Este color se encuentra Ya saben Disponible en dos colores Únicos Aquí El color así como negro grafito Que tiene hasta como Como brillantitos Veanlo Tiene un acabado así como que muy bien De brillantitos Hay un color también como Color verde Verde fosforescente Perrón Chingón Por acá ahorita Va A ver Vamos a ver Vamos a filtrar así Así como que Ay Está muy cansado El tránsito Yo tengo motocicleta Los automóviles Se quedan ahí todos frustrados Y yo Aquí estoy Así rico Ya Fácil ¿Vieron? Rápido Y sencillo Unas buenas filtradas Me gusta A ver Vamos a ver Un poco las llantas Freno Freno Responde Responde muy bien El freno Es bastante responsivo Me encanta Y creo que la Dominar Está cumpliendo No te queda A deber Te queda Te cumple Te cumple La Dominar 400 Creo que yo muy bien Podría estar en una Dominar 400 todo el día Sin problemas Sin problemas No manches Sería cosa de ver Así como que Alguien que trabaje En Uber Eats Algo así Que se la pase Pero el día completo En su motocicleta Si diga Si en algún momento Se llega a cansar Igual es probable Que lo diga No va a decir Bueno pues Obviamente Si estás todo el día Sentado en la moto Pues obviamente Te vas a cansar Por más cómoda Que sea una motocicleta Te vas a cansar Pero bueno Hay niveles Hay niveles Esta motocicleta En particular Yo creo que si Te garantiza Un descanso Por mucho más tiempo En la ciudad Entonces no te vas a cansar Tanto con esto Y soy afortunado amigos Porque estoy probando Una motocicleta Que está casi nueva A 3257 kilómetros Muy bien Muy bien Excelente Y bien amigos Pues ya nada más Para finalizar Este video Les voy a presentar La ficha técnica Express De la Dominar 400 Pasemos primero Con el rendimiento Cilindraje de Cilindraje de 373 centímetros cúbicos Con triple bujía DTS Caja de cambios De 6 velocidades Motor Dock Fi Y 40 caballos De fuerza ¿Qué es lo que tiene que ofrecer La Dominar 400 En cuanto al estilo? Bueno Un tablero LSD Doble escape Y nuevos colores Un color verde Y un color Negro Grafito Como se los platicaba En el video En cuanto a la seguridad Tenemos frenos ABS Faro completamente de LED Y límite de revoluciones Hasta 9500 Y finalmente Para ofrecer una mayor conducción La Dominar 400 Está equipada Con una horquilla invertida Y un marco perimetral Muchas gracias A nuestros amigos De Bayaj Tlalpan Que nos hicieron Favor de invitarnos A estas pruebas de manejo Pasen allá A la sucursal O a la agencia de Tlalpan Allí tienen disponibles Las Dominar 400 A un precio De Así es Entonces Bueno Pues pasen Y compren la suya Esto fue todo por hoy Yo soy Alberto De Huevoneando Bikers Nos estamos viendo Hasta la próxima Está en pendientes Porque tal vez se arma Algo con dos Dominars En Huevoneando Bikers ¿Se imaginan? Dos Dominars En Huevoneando Bikers Está bastante loco Que es mi amigo Alberto Nos vemos hasta la próxima Hasta pronto Bye